El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos, bienvenidos a Vive Digital. Hoy les contaremos los avances de Chocó en acceso a Internet y masificación de tecnologías. Igualmente les contaremos cómo otras regiones del país se suman al plan Vive Digital. Y aprovechando esta época de vacaciones les tenemos al Papá Noel de la era digital, una aplicación para comprar regalos y otras noticias de tecnología en Colombia. Esto y mucho más aquí en Segundos en Vive Digital. Chocó es uno de los departamentos que aprovecha Internet para acercar a esta región con el resto del país. Allí más niños tienen acceso a los computadores. Además los ciudadanos, las empresas y el gobierno local aprovechan de manera productiva estas tecnologías gracias a Vive Digital. Con la asistencia de 1.500 personas en el malecón de Quibdó, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, les entregaron a los chocuanos los avances del plan Vive Digital. Yo quiero que los más pobres de los pobres tengan el mismo acceso que los más ricos de los ricos. Y ese es parte del programa que estamos nosotros adelantando. Por eso, este evento de hoy, Vive Digital, lo que busca es también promover el uso de la tecnología. El Ministerio TIC invertirá durante este gobierno en el departamento 62.000 millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado cerca de 11.200. Nuestra meta fundamental es que al 2015, que se evalúan los objetivos del milenio, realmente las TIC hayan contribuido a reducir las brechas y también a rebajar los índices tan altos de empobrecimiento que tiene esta población. Soy un revolucionario, soy un revolucionario porque voy a cambiar el mundo. Los niños son los más beneficiados con la ejecución de estos programas, ya que durante estos cuatro años el gobierno Santos entregará más de 10.500 computadores para beneficiar a 125.000 estudiantes. En el Chocuá hay un computador por cada 45 niños y la meta es reducirlos a 12. Ya se han entregado 3.500 equipos, que han beneficiado a 65.000 estudiantes. Más de 7.000 familias del Chocuá recibirán ese subsidio de 300.000 pesos que usted anunció, presidente, para que les sirva como subsidio para comprarse computador o para que el Internet sea más barato. ¡Chocó, Vive Digital! Lo invito a que venga el Chocuá. Viendo estos positivos resultados de conectividad en Chocó, es lógico que otras regiones del país se sumen al plan Vive Digital. Es por eso que en estos días 30 nuevas regiones entre ciudades y departamentos fueron elegidos por presentar los proyectos más innovadores en TIC. Ciudades como Montería, Neiva, Pereira, San José del Guaviare y departamentos como Baupés, Bichada, Amazonas y otras 23 regiones harán parte de la innovación en TIC en el país. Otros casos especiales que nos llenan de mucha emoción son el proyecto de San Andrés, el proyecto de Chocó, el proyecto de Amazonas, el proyecto de La Guajira, el proyecto aprobado para Bichada. Es la primera vez que logramos llegar a territorios nacionales, a regiones de frontera y a departamentos que tradicionalmente han tenido un rezago mucho más alto en el tema relacionado con TIC. Estos proyectos son parte de la segunda convocatoria de Vive Digital Regional y Colciencias, los cuales servirán para reducir la brecha digital y generar más oportunidades de crecimiento. Estas nueve capitales y 21 departamentos nos han presentado proyectos para disminuir la brecha digital, particularmente en algún objetivo que tenga que ver con su departamento. Algunos se enfocaron en temas de educación, otros en temas de turismo, otros en temas de MIPIMES, algunos en temas de gobierno. En general tenemos una gran variedad de proyectos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Para hacer realidad estos proyectos, el Ministerio TIC entregará a 21 gobernaciones y 9 alcaldías del país un total de 93 mil millones de pesos. El 2012 fue el año de las redes sociales. En Colombia, por ejemplo, ya superamos los 17 millones de usuarios de Facebook y Twitter. La reconocida red social de 140 caracteres se ha convertido en otro importante medio de comunicación y opinión en la red. Por la importancia de estas y otras redes sociales, a continuación les contamos cuáles fueron los temas que fueron tendencia en las redes del Ministerio TIC. Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales fueron en el 2012 el espacio para opinar sobre la vida digital de los colombianos. Participaron del Día Mundial de Internet, además compartieron eventos como Campus Party en Bogotá y Colombia 3.0. Desde estas redes que maneja el Ministerio TIC, cerca de 65 mil seguidores de Twitter y más de 11 mil de Facebook participaron en el Plan Vive Digital. Fue tal la importancia de las redes para el gobierno transparente que temas como el hashtag Numeral Yomo Internet durante la celebración del Día Mundial de Internet, así como Numeral Estamos Cumpliendo en la rendición de cuentas del Ministerio TIC, fueron tendencia en Colombia. Recuerden que ustedes también pueden participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. A propósito de redes sociales, por estas fechas de Navidad y fin de año, todos queremos recibir los mejores regalos y las redes sirven para contarle a nuestros amigos precisamente lo que queremos recibir. Pensado en esto, una ingeniosa colombiana creó una aplicación móvil que nos permite contarle a familiares y amigos lo que queremos recibir. Veamos cómo funciona. Bueno, Your Gifting es una aplicación diseñada para regalar en redes sociales. Ustedes bajan la aplicación, crean su lista de regalos o su lista de deseos y después invitan a sus amigos de Facebook a que interactúen con ustedes en la aplicación creando una comunidad de regalos, desde un libro hasta un computador. Your Gifting es una aplicación 100% desarrollada por colombianos y hemos tenido el apoyo no solo de entidades privadas, sino también del Ministerio TIC. Le estamos apuntando no solo al mercado colombiano, sino también al latinoamericano y al americano. Así que a los emprendedores los animo a que empiecen su proyecto de emprendimiento de base tecnológica porque, digamos, todas las herramientas están a la disposición de ustedes. Recuerda que si planeas comprar por Internet, debes tener cuidado para no ser víctima de fraude. A continuación, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, nos presenta algunos tips para comprar en línea de manera segura. Hola amigos de Vive Digital, empieza la época de Navidad y todos queremos comprar regalos para obsequiar a nuestros seres queridos. Pues bien, recuerden que a través de Internet podemos comprar desde nuestra casa y evitarnos esas congestiones típicas de fin de año. Por ahora, les dejo algunos tips para comprar en línea. Primero, compren sitios web reconocidos y que cuenten con los requisitos de seguridad necesarios y con certificaciones que dan cuenta del buen uso de los datos de los usuarios. Segundo, antes de adicionar un producto al carrito de compras, lea bien las condiciones de venta y también esa letra chiquita de las promociones. Tercero, revise cuáles son los medios de pago aceptados por el vendedor. Si ofrece financiamiento, por ejemplo, y también quien se hace cargo de los gastos de envío. Cuarto, evite enlaces en los correos electrónicos dado que los cibercriminales a través de los correos atraen a sus víctimas para hurtar los datos bancarios. Para ingresar a los sitios donde se presentan las ofertas, es recomendable escribir la dirección de la página web en el navegador y verificar que esta oferta realmente exista. Por último, no utilice conexiones Wi-Fi de dudosa confiabilidad. Me refiero a las conexiones inalámbricas públicas que ni siquiera usan clave de acceso. Lo recomendable es realizar transacciones en línea a través de una red segura o propia. Aproveche las promociones para encontrar los mejores precios en esta época del año. Me despido deseándoles a todos una feliz Navidad y excelente año 2013. Soy Arroba M Carolina Hoyosté. Un gran abrazo digital para todos. Definitivamente hoy en día con internet hasta la manera de pedir regalos está cambiando. Cuando yo era niña solía escribirle las cartas a Papá Noel a mano, pero ahora nuestros hijos prefieren enviarle un e-mail. Veamos a un particular Santa Claus del mundo digital. Yo utilizo el computador, los e-mails. Eso sí, es que eso es parte ya de la civilización de ahora. Yo dibujo. Y dibujo en el computador. Todavía los niños dibujan sus cartas algunos. Sí, en los correos electrónicos llegan toda clase de cartas de pedidos y todo. Incluso piden con qué mandar los correos, ¿no? Los niños chiquiticos vienen el tablo. La tecnología no se puede satanizar nada. Lo que hay que usarla es bien para las cosas buenas. Y eso está muy bien. Si manda una carta a Papá Noel o al niño o Dios o al que... Está muy bien. Eso me parece perfecto. Tenemos que aprender a usarla y que llegue al que debe ser y cosas buenas. La tecnología, como todo, es malo cuando se usa mal. Se usa bien. Eso está perfecto. Sí, si el niño va a usar el computador, que tenga un horario. Pero que también hay ejercicio, que haga. Juegue con los demás niños, que interactúen. No solo por computador. Pero claro que tiene que usarlo porque esa es la tecnología de ahora. Esa es nuestra vida ahora. Un saludo muy especial para Vive Digital. Para todos los televidentes que lo ven. Que el amor, la paz, la sinceridad, los buenos sentimientos. Les lleguen en esta Navidad y lo proyecten a los demás. Y que tengan una Navidad feliz. Y que el niño Dios los bendiga a todos. Soy Papá Noel y soy un ciudadano digital. En unos días termina el 2012. Un año lleno de buenas noticias tecnológicas para Colombia. De igual manera, este mes de diciembre vivimos importantes momentos en las regiones del país. Veamos las noticias de Vive Digital. Más de 60.000 colombianos aprendieron a realizar trámites y servicios por Internet en los supercades de Bogotá, como parte de la estrategia de apropiación del programa Gobierno en Línea, en donde los ciudadanos que asisten a los supercades de la capital colombiana fueron sensibilizados y capacitados por más de dos meses en los servicios de este programa. Asimismo, durante la sensibilización, la ciudadanía se basó en la socialización de trámites distritales, como el pago de impuestos y matrículas en línea para estudiantes. Este acuerdo hace parte de un convenio realizado por la Dirección Distrital del Servicio Ciudadano y el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC. Durante el Seminario Internacional de Gobierno en Línea, fueron premiados los mejores servicios en línea del país, en donde participaron expertos del Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. Con estos premios se busca reconocer las soluciones tecnológicas más modernas, sostenibles y de impacto en materia TIC del país. Aunque la mayoría de los gobiernos estuvo de acuerdo con el texto final del Reglamento de la Telecomunicaciones Internacionales, que incluye el papel activo de los gobiernos en la regulación de los contenidos de Internet, Colombia no compartió esa posición y, por lo tanto, no firmó el tratado, al igual que países como los Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Reino Unido, Dinamarca, República Checa, Polonia, Suecia, India, Países Bajos y Nueva Zelanda. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones es el ente de la ONU, encargado de dictar las normas y regulaciones en servicios de telecomunicaciones en el mundo. Si eres un joven al que le gusta visitar páginas en Internet innovadoras visualmente y crees que los contenidos de las web del Estado son aburridas, te recomendamos entrar al nuevo mini-site para jóvenes de gobierno en línea. En la siguiente nota te explicamos en qué consiste y por dónde acceder a este sitio. Ahora los jóvenes se relacionan más fácil con el Estado gracias a un micrositio web diseñado a su medida. Ingresando a la sección de jóvenes y adolescentes del portal www.gobiernoenlinea.gov.co, los usuarios encuentran noticias, trámites, servicios, un directorio de entidades públicas, eventos, comunidades virtuales e información general sobre el Estado colombiano. Si un joven tiene, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento y no sabe de qué manera el Estado puede apoyarle en ese emprendimiento, en www.gobiernoenlinea.gov.co va a encontrar todo aquello que el Estado ha diseñado para ayudarle a cumplir ese sueño. Si yo necesito, estoy buscando alguna oferta de trabajo, puedo entrar al sitio y dirigirme a un link específico que hay y encuentro las ofertas que necesito. Muchos jóvenes no tienen la información necesaria para encontrar el tema de becas a nivel internacional, y a nivel nacional, fácilmente en este portal nosotros lo podemos encontrar y podemos mirar de acuerdo a nuestras condiciones dónde podemos asistir y a dónde nos podemos acercar. Y me parece importantísimo que en el portal se encuentre toda la oferta que hay a nivel país, en fundaciones y en organizaciones no gubernamentales a nivel de voluntariedad. Este micrositio desarrollado por el programa Gobierno en Línea con el apoyo de la iniciativa presidencial Colombia Joven se convierte en un espacio juvenil para impulsar proyectos empresariales, buscar oportunidades de estudio, trabajo o simplemente para divertirse. Los jóvenes ya no van a tener que esforzarse demasiado en ir entidad por entidad buscando una oportunidad, sino que ya en un solo sitio encuentran todo lo que el gobierno les ofrece. Y para los jóvenes que están disfrutando sus vacaciones, ¿qué tal unos tips para que aprovechen su tiempo viendo cine por internet? Veamos. El cine. Esa maravillosa actividad que tanta diversión nos da. ¡Ay! ¿Qué pasó? Hola, David. Parece que tuvimos problemas. ¿Te gustó la película? Lo siento mucho, pero tenemos algo que te puede interesar. David, vamos a aprender un poco de cine con la ayuda de Internet. Internet es una gran fuente de entretenimiento e información. No se trata solamente de ver películas en línea, sino de conocer las últimas noticias, saber de los próximos estrenos y, claro, aprender sobre el séptimo arte. Usando estas herramientas, David podrá conocer desde antes las críticas de las películas que están en cartelera en su barrio, ver sus trailers, conocer los nombres de los directores y actores y decidir si vale la pena ir a verlas. Pero también podemos aprender más sobre el cine y convertirnos en unos verdaderos expertos. Visitar páginas como Cinéfilos, El Multicine, Extracine o las de nuestros canales favoritos. Podremos aprender historias, técnicas y todo lo relacionado con el apasionante mundo de las películas. Así que, David, ahora tienes mejores herramientas para disfrutar el cine de la mejor manera posible y elegir películas que seguramente no te van a desilusionar. Hablando de cine, un grupo de colombianos produjeron el primer cortometraje en tercera dimensión bajo una técnica de movimiento al estilo de Hollywood, Nukuma. Una palabra muisca es el nombre de este corto que se estrenó a 180 metros bajo tierra en la Catedral de Zipaquirá. En la Catedral de Zal de Zipaquirá, a 180 metros bajo tierra, se estrenó el primer cortometraje en tercera dimensión con una tecnología al estilo de Hollywood. Contamos con un laboratorio de captura de movimiento que tenemos entendido es el único en el país dedicado 100% a procesos de animación para cine y televisión. El objetivo que pretendemos es copiar los movimientos de un actor que tiene puesto este traje y trasladarlos a un software especializado en animación. Los movimientos que yo voy a hacer se van a trasladar a este software. Nukuma, palabra muisca, que significa el territorio de la sal, es el nombre del cortometraje creado por un grupo de emprendedores de la región. Es una palabra que las autoridades del pueblo nación muisca nos autorizaron a usar y nos permitieron colocarle el nombre a este cortometraje ya que la explotación que realizaron nuestros antepasados muisca en este territorio fue muy importante para el desarrollo de esta cultura. La producción de este corto de 15 minutos duró cerca de dos años y tuvo un costo aproximado de 500 millones de pesos. Desde diciembre, los visitantes de la Catedral de Sal podrán ver Nukuma, en la sala ubicada dentro de la mina considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Mientras unos usan gafas especiales para ver en 3D una película, otros ciudadanos no van al cine porque no pueden ver. Sin embargo, la tecnología también permite la inclusión de las personas con discapacidad visual para que puedan ir a ver cualquier película. Con un sistema de videodescripción que el Ministerio TIC promueve, las salas de cine podrán darle la oportunidad a todos los ciudadanos de ir a cine, aunque no puedan ver. Samuel no puede ver. Aún así, está por entrar a cine a ver la era del hielo. La primera vez que participo como persona invidente en una sala de cine. Él y un grupo de personas con discapacidad visual asisten por primera vez a una función de una película comercial que se proyecta utilizando una tecnología llamada autodescripción. Aquí se les ofrece un canal de audio adicional que les describe el contexto de la escena, les describe lo que está pasando, el sentido del humor, a veces el estado de ánimo de los personajes, cómo están vestidos, el contexto en general para hacer de eso una mejor experiencia. Diego es lanzado por el aire, arrastra a Milton, quien no suelta la rienda. Los dos caen en la nieve y el tronco los arrastra. Con esta técnica, el Ministerio TIC busca crear nuevos espacios de entretenimiento en las diferentes salas de cine del país para la población con discapacidad. La película muy buena, ya la había visto, pero con el sistema me pareció mejor, la entendí más. Pues muy buena porque la verdad me puedo sincerizar para conectarme con otro mundo diferente al mío. Y para terminar este capítulo queremos inspirarlos en esta hermosa época con la historia de José Miguel Bedoya, un locutor de Tuluá que ve con sus oídos. Sí, aunque suena extraño, su discapacidad visual no es un límite para su profesión y ahora se entrena en el uso de Internet desde el punto vive digital de su ciudad. Les habla José Miguel Bedoya, de aquella emisora comercial de la Plaza de Mercado, aquí en el centro de la ciudad de Tuluá. Estamos en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, donde encontramos historias maravillosas de cómo la gente cambia su vida a través de la tecnología. Gracias al punto vive digital instalado en el barrio San Pedro Clavero. Aquí el aprendizaje y el entretenimiento son una constante para una comunidad de bajos recursos. Yo manejo los equipos acá por medio del tacto, por medio de la ubicación, del oído. Trabajo con el programa Jobs, es un lector de pantalla. Son los ojos de nosotros en el cual nos guiamos. Trabajo con la población con discapacidad visual. Este punto vive digital de la ciudad de Tuluá les da una bienvenida a todos ustedes. Para mí este punto vive digital significa ingreso a la tecnología, abrimos una puerta a la oportunidad educativa, laboral, conocimiento básico para toda la población. Todos los redes evolucionarios de Vivo Digital, una feliz Navidad, un feliz año, que hagamos este programa, el programa bandera del gobierno. Vivo Digital es lo que va a conectar a todo el país y darle oportunidades a los más pobres para tener más empleo, para salir de la pobreza. Esta tecnología la tenemos que usar bien para el futuro de Colombia. Y me demora que un feliz año, una feliz Navidad y a trabajar duro el ayuntante. Hola a todos los amigos de Vivo Digital Televisión. Soy Diego Molano, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ministro TIC. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un año 2013 lleno de éxitos, prosperidad y muchas TIC. Y que el año 2013 todos ayudemos a que este país se masifique en materia de Internet, sobre todo en estratos bajos, para que a través de Internet haya menos pobreza y más empleo. Felicidades para todos. Amigos, hasta aquí llega este capítulo. No sobra decirles que el 2012 ha sido un año de importantes avances en el uso y masificación de Internet. Gracias por ser parte de Vivo Digital. Desde el Ministerio TIC les deseamos un espectacular 2013. Chao, nos vemos en la red. Vivo Digital. Tecnología.